hoy tenemos una invitada muy especial y es que es una mujer encantadora su espíritu está lleno de alegría de hacer cosas creativas innovadoras y me encanta hablar con ella porque siempre nos transmite muchísimas cosas y ella bueno pues la vamos a presentar como se merece la segunda vez creo que ha estado aquí por nuestro estudio de televisión siempre lo hace porque es algo concreto nunca viene a hacer una visita de relajo siempre es con motivo ella siempre el trabajo el trabajo se trata de maría ángeles martínez directora de este increíble hotel el hotel don carlo emblemático en la costa del sol y bueno que obvio así del hotel don carlos es que nosotros hemos puesto tantas cosas bonitas interesantes no tengo un espacio increíble vamos a estar viendo imágenes maravillosa que nos ha cedido maría ángeles y así pasó a darle la bienvenida bienvenida maría ángeles una vez más a esta que tú sabes que es tu casa y me encanta estar aquí muchas gracias por tenerme bueno fíjate que cómo va pasando el tiempo no y siempre pues celebrando cosas en el hotel don carlos festas de verano y que es también emblemática para dar ese turismo también una actividad porque el turista que darle también una actividad no solamente al turista que viene a pasar al hotel en su estancia sino también a la gente de fuera porque está muy bien ubicado no maría que no sé cuál es la política vuestra del hotel pero me imagino por los eventos que hace que siempre me informa y de ello es dar una actividad necesita el turista actividad para estar aquí sí por supuesto no solamente el turista sino el residente cualquier persona que pise marbella tiene que ver en marbella una ciudad divertida donde encuentra todo lo que necesita el relax la fiesta y yo creo que marbella y los hoteles que tenemos en marbella o los espacios de marbella tienen la capacidad para ofrecerle todo lo que necesita tanto el turista como el residente realmente el hotel es muy bonito vamos a hacer imágenes que nos ha traído muy bonita del hotel porque la verdad que lo vemos por fuera y claro no ve lo que hay por dentro esos jardines esos espacios comentamos alguna de esas imágenes que estamos viendo sí claro es curioso lo que mencionas ahí nuestra torre la emblemática torre del hotel don carlos ha generado una ambivalencia de sentimientos importante hay gente que dice que es horrible y hay gente que dice que es maravillosa yo personalmente es mi casa no yo yo la veo con mucho cariño y a mí esa torre me mueve todo de hecho además es una maravilla arquitectónica porque no sé si lo has visto pero está construida sobre seis pilares es maravillosa y pero es cierto que es la puerta a todo lo que guarda el don carlos de una manera bastante celosa además tiene unos jardines que yo en mi vida había visto hasta que llegué aquí y que dan pie a la playa no que son la antesala de una playa que es que es una de las mejores de la zona y bueno pues con todos los jardines con toda esa playa y con todas estas infraestructuras pues evidentemente no podía ser menos todas las actividades que se generan en el hotel yo lo bueno tenía unos salones increíbles para congresos para fiestas eventos de otro tipo moda comuniones aquí que siempre ha sido digamos el hotel con glamour y con una capacidad para tantas personas como se necesite no se han celebrado cosas enormes no de muchísimas personas se han celebrado cosas enormes tenemos la suerte de tener la mayor cantidad de metros cuadrados en toda la costa del sol con lo cual podemos dar cabida a gente que busque un evento en concreto encubierto con unos salones con luz natural maravillosa o lo que se imaginen es decir ceremonias oficiadas dentro de los jardines cosas que nunca se habían hecho y que decidimos empezar a hacer aquí con lo cual si si damos damos cabida a todo tipo de es curioso porque venimos de fitur de la feria internacional de turismo y en varias ocasiones pues se ha mencionado el hotel don carlo incluso en el estar de la india decía no que se está poniendo muy de moda las bodas hindú y en el hotel don carlo y ahí hicimos una estamos mirando a él para hacer y tal digo pues te pones un hotel que adoro o sea digo muy bien así que fitur también se hablaba del hotel don carlo no y me parecía muy gracioso no porque digo además sabía que te iba a tener hoy aquí recién que llegamos esta mañana de madrid o sea que digo se lo tengo que comentar maría ángeles porque es un dato simpático no para que vea que se habla del hotel don carlo aunque no tenga ahí un stand no esté ahí la torre pero si pero está está el espíritu de don carlo en todo sitio y ahora bueno pues se aproximan unas fechas muy especiales porque no solamente es la fiesta de san valentín el día de los enamorados sino también es el día de la amistad y con esto pues bueno pues hay mucha leyenda porque realmente hay mucha leyenda hablamos de san valentín que la nomástica ese día de un sacerdote pues que bueno pues se implantó un poco pues un día para hacer el día de san valentín o ya en la época de los romanos que ya será también había su dios no el dios del amor y si no pues bueno simplemente si el que no crea en esta leyenda pues simplemente vemos que los pajaritos hace su nido en vez de a coger su ramita para hacer su nido o sea que algo tendrán o cuando ese día se celebra el día san valentín y no solamente el día comercial para comprar regalos no maría ángeles cuéntame un poquito que vais a hacer ese día en el hotel don carlos pues mira siguiendo con la dinámica de las noches don carlos bajo este paraguas de fiestas maravillosas hemos querido celebrar también el día o la noche del amor y nosotros lo celebramos con un con un cambio un poco no no solamente para nosotros el día de los enamorados sino es precisamente eso el día de la amistad el día donde celebramos el amor en todas sus formas en todos sus colores y de todas sus tradiciones no con lo cual pues hemos decidido hacer una cena muy divertida muy 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 divertida es una cena que guarda el evidentemente el lujo y la tradición que del hotel don carlos y que puede ser al igual de romántica que para parejas de amigos para padres y sus hijos para hermanos es decir celebrar el amor en todas sus formas si yo siempre lo he dicho cuando alguna persona que hay el día san valentino lo va a cerrar dice ay yo es que no tengo pareja no tengo amor yo pero es que hay que estar enamorado que sea de una flor de un espacio de la libertad de la vida misma es el que hay que estar enamorada de de todo no es que va a consistir este evento cuéntame de glózamos un poquito todas las cosas que yo estoy deseando de saber de saber más bueno pues este evento consiste en bueno una cena con toda la calidad de la comida del hotel don carlos pero con ciertas sorpresas relacionadas evidentemente con el amor repito en todas sus formas no solamente el amor de pareja tenemos un personaje que va a ser san valentín san valentín nos va a ir acompañando a lo largo de la noche y de todo el día incluso en el hotel van a ir pasando cosas a lo largo del día con este personaje que será san valentín y en la noche bueno tendremos la cena estará amenizada con música en vivo tendremos baile en el salón donde hagamos la cena baile divertido es decir con canciones que nos mueven a todos con canciones que nos levantan sino la típica balada de parejitas pegaditos para la luis miguel va a tener su espacio pero corto esto es divertido reírnos bailar y después tendremos un concurso también entre todos los participantes habrá muchos regalos y luego ya nos vamos a nuestro maravilloso bar la terraza a seguir la noche como se debe pero sobre todo es es eso no es quitarle la seriedad a san valentín a la noche del amor y convertirla en la noche de la diversión igual bueno quién sabe igual nos tomamos con cupido y nos lanza la flecha y en qué va a consistir también el menú porque yo sé que vosotros elaborar cosas muy especiales como por ejemplo un halloween que hemos visto bueno un buffet increíble que había de todo dulce salado de toda gran variedad todo pensada en ese día con los ataúles los dulces bueno es que una obra de arte realmente de lo más artístico no pues de qué pues tienes a saber qué consistía el menú del día de san valentín pues la verdad es que tenemos la suerte de trabajar con los mejores cocineros y ellos se encargan precisamente de hacer de hacer este tipo de sorpresas san valentín va a ser un menú que va a tener todo tipo de comida como siempre tendremos todo tipo de ensaladas de carnes de pescados de entrantes pero todos con la temática del amor con lo cual pues así como veíamos ataúdes en halloween aquí vamos a ver corazones flechas ángeles cupidos pues todo lo relacionado con con lo que nos mueve este día aquí va a ser todo vamos de dulce de pasar un día inolvidable y que nos quede ese recuerdo a qué hora está prevista que empiece la cena desde qué hora hasta qué hora está prevista todo todo el evento la estamos citando a la gente a las ocho y media a las ocho y media tendremos el cóctel luego pasaremos a la cena después de la cena les repito tendremos el baile y sobre las 12 ya estaremos pasando al bar ya alguna cosa protocolaria de cómo ir vestido o y tal o no cada uno ese día va como quiere cada uno va como quiere evidentemente eso sí guardando la formalidad del hotel no porque finalmente es un hotel es una sede en un hotel de cinco estrellas pero pero no se requiere nada en concreto valiosa que llevemos el corazón eso sí el corazón hay que llevarlo sí o sí el corazón sí es espectacular muy bonito y bueno pues también se baja yo sé que ahora y también hay que hablar de la parte económica por sí que hay mucha gente que baraja un poco bueno pues que vale aquí que vale allí vamos a pedir precio vamos a ver por ejemplo a un hotel si también tienes un paquete especial de podernos quedar a dormir con desayuno spa bueno el hotel don carlos también cuenta con una con su sala de spa y todos todos los servicios de relaj y de estar a gusto de estar bien entonces no sé si habéis pensado también para este día en hacer paquetes especiales para todo para ello no tener coger el coche quedarse allí y bueno y todo lo demás si de hecho la idea es esa bueno nuestra cena tiene un precio de 45 euros no incluyendo las bebidas para la gente que quiera venir a pasar solamente la noche con nosotros es decir la cena pero tenemos un paquete que es nuestro paquete romántico el paquete san valentín que incluye esa noche para que no tengan que coger el coche y se pueden ir alargando en función de las noches que quieran la ventaja es que san valentín este año cae en sábado con lo cual ahora sí ya no hay pretexto es decir nos van a tener que sacar nos van a tener que llevar a cenar y bueno pues la intención es que pasen la noche con nosotros en el hotel el precio del paquete es bastante bastante asequible si les invito a que llamen al hotel o que escriban a la dirección de una página web también lo pondréis en vuestra web no está en la web aún así si les recomendaría que si quieren información si quieren hacer una reserva si lo quieren hacer un tanto más activo nos escriban a y lópez arroba expo grupo puntocom estaremos encantados de dar esta información otra pregunta que quería hacerle también es que a veces hay familia que dice bueno pues tenemos hijo y bueno no tenemos quien dejarlo en halloween sí que fue una fiesta de niños hemos ido a fiestas que los protagonistas eran los niños 100% como era halloween en verano también las fiestas que hacéis no sé yo si esta noche también yo ya porque no nos queda nada en el tintero que siempre habrá preguntas por hacer a alguien que os llame ellos pregunte cosas que no haya surgido pero si por ejemplo si hay familia ya que tienen algún niño o adolescente o y tal que no sea un niño que va a estar llorando y yo creo que ya no nos apetece salir con un bebé para que no nos deje descansar pero no sé si en esta propuesta también habéis pensado en algo que tengo un hijo adolescente ya de unos 13 años 14 años puede venir tan bueno a ver nosotros no le cerramos la puerta a nadie evidentemente un adolescente claro que puede entrar a nuestra cena incluso un niño lo que pasa es que si recomendamos que para esta noche en concreto no vengan con niños para poder divertirse como se quieren y como se deben divertir aún así repito si si no saben con quién dejar al niño si lo tienen que traer evidentemente lo pueden traer igualmente dentro del paquete del hotel estamos ofreciendo la posibilidad de dar servicio de babysitting para que se puedan los padres bajar con toda la tranquilidad saber que su niño niña está muy bien cuidado en la habitación del hotel y que cuando quieran pues eso es perfecto hay un servicio totalmente completo y es que he visto de verdad en el hotel don carlo las cosas que hacéis para los niños como disfrutan los niños como disfrutan los padres que debemos a disfrutar los niños bailando como bailan los chicos que gracioso como participa y luego también esos niños buenos todos tan educados tan disciplinados que bailan con su espacio sin meterse con otros ni nada más que los adultos muchas veces más que los mayores y a que me encanta porque es que yo de verdad que parece que lo hipnotiza hay porque eso de verdad para verlo no pero la verdad es que hay que reservar ya porque nos queda poco tiempo y es muy importante hacer la reserva no sé qué para qué capacidad tenéis el salón para este día una capacidad de otra persona este día estamos esperando cerca de 120 comensales precisamente para poderles dar el servicio que merecen y que no se sientan ni apretados ni estamos esperando esa cantidad de comensales con lo cual si invito a que la gente ya lo tiene claro que quiere venir a pasar esa noche con nosotros que de verdad va a ser muy divertida vayan haciendo la reserva que se asegura en su lugar muy importante las mesas en san valentín en esta cena en concreto no se comparten es decir quien vaya con su grupo con su pareja no van a compartir con una cerrado para ellos exacto tendrán cada quien en la mesa que quieran en función del número de género con la confianza de uno y otro ya está ahí no se mete nadie así potenciamos el amor bueno ya hemos hablado de san valentín si vamos a poner el teléfono en pantalla el teléfono y la web para que todo el mundo pueda hacer fácilmente a ello pero ya que hemos comenzado maría ángeles el año 2015 y no hablamos desde el año pasado que decir por el año pasado parece que ha pasado mucho tiempo pero como que fue prácticamente el mes pasado y entonces bueno pues me gustaría hablar un poquito el hotel don carlos para ya esta temporada 2015 este año nuevo que acabamos de estrenar cuáles son vuestros objetivos para este año tenéis ya un plan inhecho de lo que vais a cambiar en menú en carta en eventos nos podrías adelantar algo maría ángel no sé si muy precipitado preguntarte esto pero ya no nos contesta si puedes no 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 si además me pillas con las manos en la masa estamos trabajando en esto desde finales de octubre tenemos un plan estratégico bastante estructurado y bastante fuerte que incluye no solamente cambios dentro de cartas y de ofertas y en servicios evidentemente sino también reformas estructurales dentro del hotel este año terminaremos ya de construir nuestra zona de aguas del spa tendremos 2500 metros cuadrados solo de aguas que barbaridad es muchísimo que complementa nuestra zona de tratamientos en el oasis entonces la verdad es que estamos enhorabuena por esto terminamos nuestra todas las cocinas las hemos reformado lo que pasa es que no se ve porque está por dentro nuestro club de playa va a sufrir un cambio también drástico es decir este año va a ser un año de muchos cambios un año yo creo que el movimiento es lo que nos mantiene vivos no y este es el año en el que el don carlos se empieza bueno se empieza no ya lleva años renovándose pero que este año van a culminar todos aquellos proyectos que empezamos bueno pues es estupendo enhorabuena al hotel don carlo a todo el equipo que lo formáis que soy todo estupendo todo el personal tenemos que decir que nos ha atendido divinamente va mucha gente de marbella y que conocemos nosotros y que son seguidores también del programa y que siempre están encantados y repiten una y otra vez y eso es por algo no dice algo algo tendrá el agua cuando la bendicen no no será no que la gente sigue repitiendo y el equipo el equipo la verdad es que tengo la suerte de contar con las mejores personas es muy fácil trabajar con grandes profesionales así la verdad es que todo sale bien sobre ruedas no bueno también tiene una directora como maría ángeles es flexible también y bueno que te hemos visto trabajar y lo hace genial así que enhorabuena una vez más nos veremos para san valentín que no yo ya me apunto apúntame ya porque eso suena todo muy bien así que anótame que seré bueno uno de los comensales dispuesta a todo a bailar y a pasármelo bien en vuestra fiesta y ya bueno iremos hablando de aves ya que tienes preparado para bueno que tenemos carnaval ella mismo también si es que pasa todo tan rápido que no sé ya bueno pero nos tienes que promete que nos va a informar de todo lo que acontezca de acuerdo maría que bueno pues estaremos todo el año viéndonos y dando información interesante que luego no quiero escuchar a nadie que diga es que no hay nada marbella es que no hay nada marbella sabe que es también que algunas veces pasa no que te dice no hay nada marbella y otros que dice hay eso donde fue que no me enteré es que la última de casa las cosas por la cantidad de opciones que hay porque la gente la gente tendría que estar al tanto de absolutamente todo porque a marbella no le falta nada sí que es verdad bueno maría que ya sabe que puedes venir cuando quiera que yo estoy encantada de echar un ratito de charla pero que la próxima cita la tenemos el día 14 de febrero a partir de la 8 y media de la noche en los salones del hotel don carlos gracias por estar aquí gracias bueno hacemos una pequeña pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos